Aquí tenemos a los competidores de Cuba Cruz, ranqueado 53 en el mundo Yamaya de El Salvador En esta primera ronda, en la categoría de 81 kilos Buscan los agarres El competidor cubano Sosa nuevo, agarre de dos o lapas Pero la arbitra de ese mate Y es así, alto, y le tira al centro Para poder realizar este combate De primera ronda en este campeonato con el americano De Ciudad de Buenos Aires Y ahora sí, el competidor cubano tiene su agarre de manga Para permitir desarrollar técnica Intento de Tomoe Nage Que es una técnica de sacrificio Que no logra marcación Y ahora sí, lo lleva al centro Para continuar con este combate Bueno, el competidor cubano se ha ranqueado 53 en el mundo Y el competidor de El Salvador no se ha ranqueado en los primeros hitos Entonces, parecía que iba a tener más ventaja el competidor cubano Pero no es así, eh El competidor de El Salvador está bastante cerrado en su defensa No le ha dado ninguna oportunidad al cubano No le ha dado ninguna oportunidad al cubano para que lo pueda leer Y ahora sí, lo llega a hacer un tablet Sí, el competidor cubano pone un combate de yudo A nivel panamericano y también olímpico Sigue cerrado, el presidente de El Salvador ¿Eh? ¿Cómo lo deja tener ese hilo? Si cubano logra esa manga Va a poner ventaja ESTO TRATANDO DE HACER UNA TÉCNICA DE NEGUASA, QUE SON TÉCNICAS DE ATAQUE EN EL PISO, SI NO LOGRAN HACER TENGUNA MARCACIÓN EL ÁRBITO LO LEVANTA, QUE ES LO QUE PASÓ AHORA EN ESE MOMENTO. DOS MINUTES DE COMBATE Y NO HA HABIDO MARCACIÓN ALGUNA, LO CUAL ME SORPRENDE. SEA OINAGUE, NO LO LLEGA A NINGÚN LUGAR. ME PARECE QUE EL COMPETIDOR DE SALVADOR SI TIENE MUY BUENA DEFENSA Y NO LE HA DADO NINGÚNA OPORTUNIDAD AL CUBANO QUE PUEDA AVANZAR. DEFENSA Y NO HABIDO DE LOS ATAQUES. AHÍ HUBO UNA PEQUEÑA, UN PEQUEÑO DESLICE QUE NO CONDICIÓ NADA PORQUE NO HUBO MOVIMIENTO PARA PODER OBTENER MARCACIÓN. LAS REGLAS ANTELORES SI PERMITÍAN QUE PODRÍAN MARCAR EN ESA FORMA, EN TÉCNICAS CON LAS MANOS, PERO LAS REGLAS LAS REGLAS QUE HAN CAMBIADO ESTE AÑO PARA DEPURAR EL JUDO, LOGRAR QUE SE DESARROLLEN TÉCNICAS MÁS COMPLETAS. ME PARECE QUE EL ARIQUE ESTÁ HACIENDO UNA INDICACIÓN, PERO EN LA PIZARRA NO FUNCIONA. PERO VEMOS QUE LA PIZARRA ATRÁS SI SE PUEDE VER. BUENO Y ADEMÁS QUE TIENEN UN MARCADOR QUE SE PUEDE VER TAMBIÉN CLARAMENTE. SI SE VA LA LUZ, TENEMOS UN GENERADOR, PERO ES IMPORTANTE QUE SE VEA EL MARCADOR. Y BUENO, MIENTRAS TANTO LOS COMPETIDORES TIENEN UN TIEMPO PARA RESPIRAR, RECUPERARSE, DE ESTE RITMO TAN INTENSO QUE ES UNA COMPETIENCIA DE JUDO. MUCHAS VECES SE INTERRUMPE EL COMBATE PORQUE TE TIENES QUE ARREGLAR TU JUDO, Y TE DA TIEMPO DE PODER RECUPERARTE. PERO SE CONTINAMOS CON EL COMBATE, ENQUE NO SIRVA LA PIZARRA. AHORA SI EL CUBANO TIENE SU AGARRE DE MANGA, EL SALVADOREÑO LO ROMPE. Y BÁSICAMENTE HA HECHO MUY BUEN TRABAJO EL SALVADOREÑO, PORQUE NO LE HA DADO OPORTUNIDAD Y AHÍ VIENE LA PRIMERA AMONESTRACIÓN, PRECISAMENTE POR ESO, POR NO ATACAR. INTENTO RÁPIDO DE ASIGUASA, PERO SI NO TIENES EL AGARRE NO VAS A LOGRAR MUCHO PARA PODER DERRIBARLO. YA QUE EN EL JUDO SE NECESITAN LAS DOS COSAS, SE NECESITA EL DESBALANCEO Y ADEMÁS LA TÉCNICA, PUEDE SER DE CADERA PUEDE SER DE PIERN. EL CUBANO INSISTE, PERO HA TENIDO MUY POCAS OPORTUNIDADES REALMENTE DE PODER REALIZAR SU AGARRE. BASTANTE ESTRATÉCNICA ESTA COMPETENCIA QUE SOLAMENTE HA TENIDO UNA AMONESTACIÓN, NINGUNA MARCACIÓN. LES VACACIÓN. LES VACACIÓN. LES VACACIÓN. MICHIMATA PUES, PUEDEN Apenas ESTÁN OBrando CONSIDIR SU AGARRE. Y se salen. Árbitro marca el mate, lo que indica que tienen que ir al suelto del área otra vez. Pero sigue el combate. Bueno, pues, la primera ronda de este campeonato. Casi se acaba el tiempo, un minuto 13. Tienen que lograr una marcación. Estos ataques que logren convencer a los jueces que están dominando. Ahí está una marcación. Y parece que sí fue punto completo. El árbitro había marcado medio punto. Pero si cae con la espalda, básicamente es lo que te va a dar la victoria por punto completo. Por japonés, como se dice, hipón. Y es que sí lo logró levantar. Lo suficiente para que cayera con la espalda completa. Bueno, pues, ya quedaban 39 segundos de competencia. Lo cual fue una lástima porque el competidor de Salvador había estado dominando el combate. Y así pasa, ¿no? Porque en cinco minutos puede pasar muchas cosas. Y también se pueden ganar o perder los combates en los últimos segundos. Así es la vida. Por eso es que está mejor preparado. Así que va a ganar el combate. Y en esta ocasión, para el cubano, Cruz Quintana. Un menos 53 del mundo. Ganador de la primera ronda ahora en esta categoría de 81 Giles.